¡Buenos a todos de nuevo! Estamos aquí en un nuevo Gameplay y estamos aquí mi gallo y yo que me acabé de salir cuando he dicho el buenas a todos Y ya estamos en juegos del hambre, jugando el mapadezón 85, vamos a ver si hay el lag Hay el... What the fuck is that shit, man? O sea, este... Hola, ¿y este lag? ¿Tengo muchísimo lag? ¿Dónde estoy? ¿Sara MG? No, estoy bien de conexión, what the fuck ¡Míralo! Tarda un huevo en abrir los cofres ¡Míralo, pero qué puto lag es este! ¿Qué es? ¿Es el servidor? ¿Soy yo? ¿Quién coño es el que va a lag? Pero yo voy muy lag, o sea, yo tengo mucho lag Me estoy rayando, ¿eh? Me cago en la leche que me estoy rayando ¿Qué pasa? No sé qué está pasando En fin, pues sí, 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 parece que no, ¿eh? Parece que no, ¿eh? Parecía que no, ¿verdad? Parecía que no iba a volver, pero ¿a qué? ¿Qué pasa? Que aquí estoy, hombre, no preocuparse, primo ¡No preocuparse, primo! Mierda, cogí la mierda otra vez Eh, no preocuparse, primo, que aquí estoy otra vez, o sea, madre mía No, 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 no se me, no, o sea, no, no me sal... No, joder, no sé hablar No os alteréis, ¿eh? No os alteréis Que parecía que no, ¿eh? Parecía que eso había habido... Había subido ahí un vídeo concreto en plan de esto que dices Bueno, sí, bueno, ahora subí un vídeo ¡Toma el lag, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, chaval! Madre mía, el retraso es so fucking... Fucking real Vale Ay, de verdad No sé cómo voy a jugar yo con este lag, ¿eh? Yo os lo digo Pero bueno, eh... Pues o no, ¿eh? Parece que yo no iba a volver Eh, pero aquí estoy otra vez ¡Oh, oh! ¡Que ha rimado y todo! ¡Ha rimado! ¡Ha rimado! ¡Oh! A ver, a ver Parece que yo no iba a volver Pero aquí estoy otra vez Jugando unos poco a los Hunger Games ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Madre mía! Improvisando aquí mientras... Mientras me cargo a este hombre Por favor No seré yo la más pro de mi casa A lo mejor sí, ¿eh? Puede ser que sí, o sea... Sara beating a MK I don't know What are you saying to me? Ni puta idea, tío ¡Ey! Que tengo para hacerme... Ah, iba a decir Tengo para hacerme una espadita de Iron, ¿no? Y parecía que sí Cuando todo parecía que sí Pues... Pues no Porque no tengo... ¿Te estoy jugando con el puto testor pack default? ¿What the fuck? ¿Me acabo de dar cuenta ahora? Mira el lag Ah, bueno, ahora parece que va mejor, ¿no? Vale, va mejor, va mejor, va mejor Ahora va mejor ¿Qué pasa? Que era el... Era la primera prueba que tenía que hacer En plan, si matas a alguien con lag Ya puedes continuar esta partida ¿O cómo es eso? No entiendo, ¿eh? No comprendo yo esta situación Vale Eh... No sé si aquí en el barco habrá alguien En el barco grande Normalmente siempre suele haber gente Madre mía Poco se está hablando ¿De qué? Me acabo de pasar el parkour Sin caerme una sola vez Corrac Madre mía Madre mía O sea, eso no ha sucedido nunca En mi casa Desde... Yo que sé Ni puta idea de cuando Pero desde nunca, creo Diría que desde nunca Porque siempre me puto caigo Vale Estoy viendo ahí un tajito Un tajito que no me estaría ni gustando En absoluto Que viniese a por mí O sí O sí, o sí A lo mejor sí Vale, vamos a pillar aquí Una position Una... Ah, y que hay dos tags ahí abajo, ¿eh? No, esto ya no me... No, ya no te creas tú Que ya me hacía a mí mucho... Mucho... Mucho tilín, ¿eh? Vale Este... Aquí va a caer el... 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 Guapo Así que vamos a intentar Pillar una... Una buena position La position Primo Vale Ah, que se están pegando Bueno, pues nada Yo me quedo aquí arriba Tranquilamente Con la calma A ver si me cae el cofrezuelo Vale, vale Este hombre Este hombre Tú te la estás jugando, crack Tú pa' abajo Eh, eh Eh Oh, ojo Ojo, ojo Eh, eh ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues! ¡Pues! Ha estado bien, ¿no? La partida Sí Sí, sí ha estado Ha estado De... De... De puta madre Ha estado Pues ya estamos aquí en la otra partida Y no pasa nada, tío, no pasa nada si me han matado Porque ahora cojo una caña y ¡pam! ¡Les he pescado! ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, sí, el nivel, ¿eh? El nivel ¡El nivel! ¡Maribel! En fin, vamos a entrar por aquí para el Adificio, ¡doba! ¡Ay! Como hay un señor que ya ha subido Hacia arriba y no sé si tiene arma, pues voy a ir A por esta espada que va a haber aquí ¡Pam! Vale, pues no, mira, es la caña, la caña Con la que les voy a pescar, vale En fin, en serio De verdad que el nivel hoy es muy penoso De verdad, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver ¡Oh, oh! Esto me gusta, esto me está Gustando un poquito más, la verdad Vale, vamos a ir a por ese hombre, ahora mismo Sin tardar mucho, sin más no tardar In the sky together, vale Vale, 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 vamos a organizarnos un poquito Esto, no me gustaría a mí que por Culpa de mi poca organización de inventario Me hubiese sugerido Un lío No sé, no sé qué estoy diciendo, estaba intentando Parecer culta, pero, pero no No, no, no sonó, no sonó, vale ¿Habré ido a por el cofre chetao de allí? No lo sé, I don't know, me da igual Voy a ir a por este tío ¡Pra! ¡Ojo! ¿Vale? ¡Ojo! Vale, ahí está Eso era lo que yo quería que sucediese en este momento Vale, pues nada Vamos a ir a por el cofrecillo de ahí dentro A ver si pillamos de una espadita Una armita un poquito mejor Porque nos ha dejado un poco lo que viene a ser la mierda este hombre ¿Eh? Para que nos vamos a engañar, la verdad Pero bueno Vale, vamos a subir todo esto para arriba Que no necesitamos Esto no lo quiero tirar de momento Porque no sé si va a venir alguien en plan de Hola, mi nombre es José Luis Y vengo a recoger tu mierda Y no me apetece La verdad es que no me apetece Pero nada, ¿eh? En absoluto, la verdad Vale A ver, no me quiero hacer daño Ahí está, perfecto Madre mía, el pack de faul Que se me ha vuelto a olvidar cambiármelo Bueno, pues nada Jugamos con el pack de faul Que es más bonito, ¿eh? Sí, maravilloso de la vida Vale Esto por aquí, esto por aquí Perfecto, madre mía Ay, que no Me gustaría a mí moverme, ¿eh? Si no era mucha molestia para los señores del servidor Me gustaría a mí moverme Vale, vamos a tirar todo esto por aquí ya Y ahora ya, pues, me da igual La verdad Vale, ok Tenemos para hacernos una espada Efectivamente, tenemos para hacernos una espada De hierro Vale, estoy viendo ahí tags Que no, espero que no vayan juntos La verdad No me apetecería Pero nada, ¿eh? La verdad Pero bueno, vale Vamos a hacerla así Solo tiramos por ahí Pam, pam, pam Y... Y... Let's go, ¿vale? Está aquí el cadáver de nuestro amigo Que se ha fusionado con la pared Pero bueno, oye Eh, vale Vamos a ver si... Yo creo que no ha pillado No había pillado el cofre este de aquí El tirador este de aquí Porque no llevaba nada cuando lo hemos matado Así que... Ahí está Vale, bueno No nos sirve de nada, la verdad Vamos a hacernos un mecherillo El mecherillo Vale Esto fuera Y let's go, ¿vale? Let's go La pechera ya la tengo de... Ahí, ¿no? Así que... Ahí pica la nariz Así que vamos ya a ir a por la gentucilla esta que tenemos por aquí Por el centrete A ver si no son team Porque si son team vamos a estar un poco jodidillos, ¿eh? Un poquito nada más De hecho si son team creo que no voy a ir ni a por ellos Vale, les he perdido Así que supongo que no... Que no fuesen team O sea, se estarían persiguiendo o algo de eso Me imagino ¿Te imaginas que se estuviesen persiguiendo? Vale Nadie por detrás Vamos a mirar si los cofres alguien se dejó algo, güey Se dejaron algo, güey No se dejaron nada, güey Un muerto aquí, güey Ok, pues nada, no No hay nada Hostia, tú Las partículas de la gente invisible me rayan un huevo, ¿eh? Tengo un tío detrás Vale, un tío detrás que va a furair Vamos a hacer como que no lo hemos visto, ¿eh? Es más Voy a comer esto En plan La, la, la La, la, la Me acaba de dar ¿Qué te pasa a ti? Madre mía, el pack de foul con el fuego todo alto, tú ¡Con el fuego todo alto! ¡Oh! ¿Quién me ha dado? Ha sido él, si no tenía un arco en la mano ¿What the fuck? What the... Ah, sí, sí, tiene un arco en la mano Ahora sí ¡Ay! Parecía que sí Pero no ¡Ay! Que me va a disparar, me va a disparar ¡Ah! ¡Iña! ¡Iña! ¡Pah! Toma, chaval ¡In the face! Bueno, no sé si le he dado in the face o in the culo Pero no pasa nada, oye, ¿eh? Lo importante Es participar Vale, le he dado, le he dado la caña La aleja un poquito He comido ¡Ah! ¡Que no he comido! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión me hace! Pues como Toma Vale, he gastado el mechero y no lo he quemado Me cago en la leche Merche Vale Eh... El mejor vestido que yo Yo creo que tengo mejor arma Si no me equivoco ¡Ay! ¡Qué bien! Justo era lo que me apetecía en este momento, ¿no? Encontrarme con otra persona Vale, vale Si les... Si consigo que se ensar... Madre mía, el perro Madre mía, el perro El perro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, tío ¿Pero qué está pasando, tío? What the fuck? Los de... 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 Pero es que... ¡PIXEL! Bueno, voy a... ¡Ay, ay, ay! El puto perro que me ha... Me ha... Me ha desconcentrado Esto no puede ser Dislike No, en serio Eh... Necesito que se encuentre con alguien Este tío O sea, voy a ranear hasta que me puto muera, tío Dos mil años más tarde Se ha parado ¡PIXEL! Vale Vale, 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 vale Ok, vale ¡Uf! Vale, me he librado Mira, pensé que iba a morir, eh O sea, me estaba poniendo muy nerviosita La verdad Lo siento por... Porque el perro ya está ladrando y tal Todo este tiempo Pero es que... No podía ir a pararle O sea, literalmente no podía ir a pararle Así que... Vale Eh... Nos hemos librado del momento de la muerte Eh... No sé si aquí hay algo En plan algún cofre o algo Me gustaría Sinceramente Encontrar un cofrecillo Estoy viendo un taja ahí Que no me ha gustado No te creas tú ni que mucho Está arriba ¿Se puede subir más? En este edificio Parece que he venido a por él Pero no, eh Porque no sabía ni que había nadie aquí Ah, se puede subir más Se puede subir más Se puede subir más Y se va a subir más ¿Está aquí? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está este hombre? ¿Se puede subir al tejado? Diría que sí, eh ¡Oh! Una pechera Que ya tenía mejor Vaya Vale Eh... No sé Dónde estoy yendo, la verdad Por aquí creo que ya ha venido alguien Porque están las puertas abiertas Y eso ¿O no? Vale Eh... Veo un tío abajo No se puede subir más Me estoy empezando yo A rayar la cabeza En serio Me rayo cuando veo taxi Y luego ya no Me rayo mucho Vale ¿Comida? Que no te creas tú que tenía yo mucha Vale, vamos a bajar Vamos a bajar Que no me gustaría a mí Que me pillasen aquí en plan Encerradita Sin saber muy bien dónde estoy Vale Vale, vamos a salir Eh... Vale Ok Eh... Me gustaría Sinceramente me gustaría Me encanta el nombre del mapa Que es Versity Eh... Me gustaría encontrarme con alguien Hostia, vale Sí, sí Ok Sí Desicios cumplidos Me gustaría encontrarme con alguien Que sea de mi nivel Bueno, espérate Porque claro Si es de mi nivel De armadura Pero Te pego desde cuenca ¿No? ¿Sabes? Pues no me apetece Sinceramente Ay Que nadie quería Que dos vinesen a por mí No 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 Pírate 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 ¿Qué? ¿Pero qué obsesión les ha entrado Conmigo hoy, tío? A tomar por culo Me como esto Venga, chao Máquinas Cracks Fieras Tío, de verdad ¡Ay! Esa flecha Esa flecha Que no me gustaría a mí Toma Pa' ti Madre mía No sé ni cómo le he dado Pero le he dado De verdad Vale En serio O sea, ¿qué les está pasando, tío? ¿Por qué todo el mundo Viene a por mí ahora? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué les he hecho yo en mi vida? O sea, ¿qué he hecho yo En una anterior vida o algo Para que ahora Me esté todo el mundo Viniendo a por puto a mí? O sea, de verdad Por cierto No sé si lo habéis leído antes en el chat Sara Me llaman Me llamaron desde que yo era pequeña Sí ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu...? ¡Ay! ¿Qué viene? ¡Ay! Vale, vale, vale Vale, vale Está viniendo, ¿eh? Está viniendo Recteo Recteo Toma, toma Toma, toma Toma Toma, chaval ¡Woo! Ahí lo llevas, chaval Madre mía Pero compañero No seré yo la mejor del mundo Pues no Probablemente no Eh, vale Eso por aquí ¡Oh! La gappel, la gappel, la gappel La gappel y sou 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 No sé qué iba a decir Sou, sou La gappel y sou Vale, ok Eh... Me descarguemos esto Esto lo tiramos Tuve rayado Porque he escuchado como Como una hierba romperse Pero yo no he sido O sea A ver Esto fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Vale, tenemos aquí para haceros mecheretes Para comida Tenemos para Para incluso Mira aquel con la Con la espada de ella Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por supuesto, por supuesto Que Tim Por supuesto, hombre Faltaría más Sería todo una Ay, que hay dos ¿Qué haces? Que te estoy pidiendo Tim Es un normal O sea Tío, 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 tío Dos pavos con ¿Qué haces? Balada Balada, la balada La que te voy a meter yo Entre el pecho y la espalda, chaval ¡Aaaaaa! No Si está reventadísimo ¡No! Así que Bueno, pues nada Espero que os haya gustado un montonazo La partida Que os hayáis divertido por lo menos Y bueno Voy a intentar grabar Siempre que pueda, ¿vale? No garantizo que pueda siempre Pero siempre que pueda Voy a grabar, ¿vale? Así que Qué filosófico Y qué bonito me ha quedado, por cierto Espero que os haya gustado un montonazo La partida Que os hayáis divertido por lo menos Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que Ganando O O yo qué sé O algo En la vida ¿No? Haciendo algo productivo El universo ¡Aaah! 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 ¡Gracias!